Aries, en esta semana ¿qué te depara? Bueno, pues vamos a ver los astros, el universo y la enjundia que te depara para que te prepares con esta emoción, con estas energías maravillosas. Para ti, deja de discutir con gente porque luego a veces como que no eres gente de razón, como que usted no quiere razonar con la gente porque cree que tiene la verdad absoluta. Entonces cuidado con eso porque luego es bueno darle la batuta a la otra gente, ya sé que eres muy inteligente, que eres muy tenaz, que eres muy guapetón, que eres muy guapetona y muy sabia, pero a veces hay que darle chance, no seas gacho mi Aries, ya sé que eres muy culto, pero aprender con humildad a que la gente te puede dar algo bueno en esta semana. Entonces la humildad, la sencillez y la inteligencia te hará ser exitoso, mi querido Aries. El Puebla punto com.